Bueno amiguetes, por fin viernes sábado parece que ya hemos movido el día así que bienvenidos a lo mejor de la semana esta semana pasada, bueno esta semana salía el Ghost Recon Breakpoint y se ha levantado una polémica enorme por lo de siempre de Ubisoft a ver que cada uno haga lo que quiera con su empresa pero ya sabes que yo soy bastante crítico con ciertas mecánicas con respecto a las microtransacciones de un juego que cuesta mucho a pasta un juego que tiene ediciones que cuestan 100 y pico pavos que son juegos caros y luego encima tienen una tienda donde puedes comprar cosas y en este caso se les ha ido la mano un poquito y han hecho una sección que se llamaba Time Saver algo así como ahorrador de tiempo ahorrador de tiempo y te podías comprar puntos de experiencia materiales de crafting y absolutamente de todo de todo la gente se ha quejado la gente se ha quejado esto es bueno la gente he visto youtubers puteando a unos niveles brutales a Ubisoft que a mí tampoco me parece eso bien es lo que digo en serio o sea yo puedo opinar decir a mí esto no me mola este tipo de cosas pero hay gente que va a insultar y a muy bruto ¿vale? muy bruto cuando es una compañía privada que puede hacer lo que le salga de los cojones tú eres libre de comprar o no comprar es así somos libres o no sí pues ya está si la peña compra pues sí así es el mundo no nos tenemos que joder los demás porque cada vez más compañías van a imitar ese modelo de negocio pero bueno el caso es que podíamos comprar de todo ¿vale? para subir directamente podíamos comprar para que veáis la la historia puntos de habilidad o sea en vez de ir subiendo tú de nivel pagas y te compras directamente los puntos de habilidad para asignar en tu personaje así no tienes ni que jugar hostia es súper tonto eso es tontísimo bueno pues pusieron esta mierda la peña se quejó y bueno Ubisoft ha decidido recular temporalmente muy importante este dato temporalmente y han eliminado los micropagos ahorradores de tiempo imagino que habrán dejado las skins y todo eso pero los micropagos ahorradores de tiempo eso lo han quitado pero dicen que van van a volver ¿vale? que no están disponibles ahora pero que más adelante sí lo que pasa es que ahora igual como es al principio pues no pega no pega pero que más adelante cuando haya gente que se incorpore al juego como van a estar atrasados como van a estar un poquito atrasados con respecto a los demás personajes pues ahí sí lo van a poner pero no por ganar dinero lo van a hacer para que el jugador cuando llegue más tarde pueda pagar y ponerse a la altura de los demás jugadores eso es lo que dicen en serio han dicho eso es la polla eso o sea es la polla es muy la hostia muy dubiso por otro lado que ya os digo libertad absoluta podéis hacer lo que queráis mientras la gente lo compra pues ya está os hacéis de oro pues ya está ahí no hay mucho más que decidir ¿verdad? yo creo que no pues nada esta era la primera noticia la bueno y muchos diréis bueno y que tiene eso de bueno bueno pues que ha eliminado los micropagos porque han escuchado a la comunidad aunque en realidad están diciendo que lo van a poner más adelante o sea que mientras la gente pague esto seguirá así es así de simple ya pero es que yo no tengo tiempo para jugar pues no juegues yo que sé no juegues juega otra cosa juega una partidilla yo que sé al Super Mario Bros te pasa un nivelico que eso no tarda nada por la noche bueno amiguetes el puto Red The Redemption 2 sale en PC o sea al final no se ha filtrado nada al final o sea pum del tirón la noticia del tirón el día 5 de noviembre 5 de noviembre o sea ya dentro de un mes justo en un mes tendremos a cientos de miles de personas jugando a Red The Redemption 2 en PC además un juego que ya sabéis que la peña estaba muy enfadada porque solamente había salido en consola y que habían menospreciado a la comunidad de PC la verdad es un movimiento que yo no entiendo personalmente es una cosa que se sabía que iba a salir el juego se sabía perfectamente no sé por qué no ha salido antes ha sido como una especie de castigo a los jugadores de PC por algo que hemos hecho o algo así no lo sé no en serio ha sido como una especie de ahora os esperáis no sé por qué pero bueno el caso es que ya viene el 5 de noviembre que por cierto vamos a tener que usar el launcher este de Rockstar que ya muchos de vosotros lo estaréis usando ya lo sé pero otro launcher más ya estamos que si Epic que si Uplay que si Origin que si Steam ahora Rockstar Launcher también madre mía o sea igual se les está yendo un poco de las manos creo con el tema de los launchers oye al final se nota se nota que me acabo de levantar y no estoy de muy buen humor porque macho esto es lo mejor de la semana y me estoy quejando de todo ahora 200 launchers de los cojones hombre no no pero sí lo bueno coño pues ya está que vamos a tener Red Dead Redemption 2 en PC y vamos a poder jugarlo decentemente yo lo juego en Xbox One X que se ve muy bien que todo lo que tú quieras pero que ese juego va a 30 frames y eso es tristísimo en 2019 a mí se me ponen los bellos de punta cuando veo un juego así a 30 frames que digo hostia loco ¿por qué? ¿no? pues macho esto va a ser otra cosa y estoy deseando además me lo voy a comprar obviamente ya lo tengo pero me lo voy a comprar otra vez en PC exactamente igual que hice con GTA que luego ni jugué pero ahí está por lo menos lo tengo por lo menos ahí está está bien pero bueno va a tener la versión esta de PC mejoras va a tener nuevo contenido de de story mode del modo historia con un montón de misiones nuevas armas de todo o sea que no va a ser simplemente un port sino que va a tener contenido un poquito para un poquito para coño para compensarnos ¿no? por esta espera horrible ¿eh? pero bueno Red Dead Online por supuesto vamos a poder jugar ahí todo topo yugo con todas las actualizaciones que han salido hasta la fecha o sea que va a salir completamente actualizado no vamos a tener que esperar ni nada Red Dead Online cuando salió al principio pues estaba muy falto de contenido a día de hoy está muy chulo hay un montonazo de cosas que hacer y jugar con colegas esto va a ser la hostia yo no estoy jugando a Red Dead Online a día de hoy porque no tengo a nadie de mis colegas que jueguen en Xbox para poder grabar series o para poder jugar en los directos y tal ahora en PC pues sí seguramente podré jugar con unos cuantos colegas y va a estar muy bien luego por otro lado si precompráis Red Dead Redemption 2 os van a dar dos juegos gratis de Rockstar que puedes elegir de entre los siguientes ¿vale? Max Payne 3 L.A. Noir The Complete Edition Bully GTA 3 Vice City y San Andreas o sea ni el 4 ni el 5 es que eso se vende mucho todavía el 4 y el 5 todavía se venden mucho entonces no te lo van a regalar porque están ganando mucha pasta o sea ya sabéis que Rockstar son de estos que digamos que son de la escuela del puño cerrado y no hablo de artes marciales hablo de que son unos encogidos unos ratillas porque como venden mucho ¿para qué van a bajar? es verdad yo lo entiendo como empresa normal el puto GTA V sigue siendo un juego o uno de los juegos más vendidos semana después de 6 años ¿no? se lanzó hace 6 años ya o sea 6 putos años y sigue siendo el juego más vendido es que es una putada o sea una putada no una putada para que lo sea para Rockstar te digo yo que no que no es una putada Rockstar tiene que estar allí tirando dinero al aire así pasándoselo pipa madre mía pues claro pues te regalan GTA 3 un juego que es del año 2000 recuerdo yo que salió 2000-2001 o sea hace ya mucho madre mía un juego que tiene ya 20 años casi Vice City el San Andreas ya me lo han regalado por bajarme el launcher me lo dieron el otro día San Andreas que ya lo tengo en Steam y en el launcher de Rockstar ¿quién no tiene el puto San Andreas a día de hoy? por favor bueno meter caña hombre por favor ahí os quiero ver yo en GTA en GTA digo en Red Dead Online no seáis cabrones no andéis ahora todo el día si me veis por ahí por el mundo del juego no andéis atándome poniéndome en un caballo y no me jodáis tratadme bien coño ser simpáticos no me lo creo ni yo no me lo creo ni yo es así bueno bueno amiguetes Destiny 2 Destiny 2 un juego que salió a 70 pavazos cuando era de de Blizzard estaba en el launcher este de Battle.net bueno pues ahora han puesto un contenido base una versión free to play con bueno con lo que era joder lo que era de pago al principio ¿vale? el contenido base lo que era el juego que te compraste al principio ahora es gratuito y lo tenéis disponible en Playstation 4 Xbox One y PC de hecho en PC ahora mismo está el si no me equivoco el cuarto si el cuarto juego más jugado en Steam ahora mismo con 226.760 jugadores que es una barbaridad o sea un montón ha entrado con una fuerza el juego increíble porque bueno aparte las cosas como son el juego mola un montón ¿vale? es muy parecido a Warframe solo que es en primera persona y aparte el gameplay o sea el gunplay es para mí mucho mejor que el de Warframe digamos que Warframe según lo que he podido probar tiene mucho más contenido mucho mucho más contenido que Destiny 2 pero Destiny 2 para mí es más bonito gráficamente el gameplay es muy superior los tiroteos ahí en primera persona y coño y Bungie Bungie esa peña sabe hacer shooters eso es innegable ¿vale? y bueno cada uno tiene sus cosas no hay por qué tampoco compararlos son parecidos pero bueno si no conocéis Destiny 2 y tenéis un PC potente o Play 4 o Xbox One pues echadle un vistazo ahora que está gratis no hay excusa y jugar con amigos es muy muy divertido es un looter shooter de estos en el que vas pillando armas y mejorando el equipo hay raids hay clases hay muy chulo es una especie de híbrido MMO FPS muy chulo y bueno yo me lo he bajado en PC y le voy a dar está muy chulo o sea de verdad echadle un vistacillo que yo creo que es interesante si no lo habéis jugado o si en su momento no lo jugasteis porque claro 70 pavos era como 70 pavos para jugar yo solo ahí no hombre ahí lo tenéis gratis luego han sacado una expansión eso sí que vale 35 pavos pero eso ya si te gusta el juego tú juegas al juego base coño como me ha molado me voy a comprar la expansión que probablemente la pondrán gratis en un tiempo pero bueno que está bien venga a otra cosa bueno chicos ya ha salido la Mega Drive Mini en Europa después de un retraso que salió primero en Estados Unidos y Asia y se había retrasado para Europa por algún motivo ya lo tenemos aquí vale ya ha llegado eran por problemas logísticos imagino que se quedarían sin unidades o yo que sé pero el caso es que ya la tenemos aquí y bueno es un trasto muy interesante que ha recibido reviews muy muy positivas después del fiasco que supuso la Playstation Mini o Classic que bueno era una máquina muy mal hecha muy mal diseñada y con una emulación pobrísima la Mega Drive Mini es una joya vale esto por lo visto sí tiene unos juegazos que flipas 42 juegos viene con dos mandos y cuesta 80 dólares no sé cuánto cuánto costará en euros pero creo que era 70 euros o 80 puede que 80 euros no sé no sé pero si sois fans de la original si os gustaba Mega Drive yo creo que es una máquina como mínimo para coleccionar para tenerla ahí porque es preciosa de madre preciosa y una puta maravilla y si nada y si os gustan los retro aunque no hayáis vivido la época y os interesa saber un poco más sobre la historia de los videojuegos Mega Drive es una enorme máquina y un pedazo de historia sin duda de este mundillo con grandísimos juegos de todos los géneros y bueno creo que si no fue la primera fue la segunda máquina de 16 bits es que no estoy seguro si salió antes la PC Engine no estoy seguro si no fue la primera fue la segunda consola de 16 bits una puta maravilla una maravilla de verdad me encanta me encanta la puta Mega Drive y ahí la tenéis la Mega Drive Mini ya salió ya la veréis por aquí seguro porque yo la voy a tener eso ya la debería tener pero bueno me lo he tomado con calma esta vez claro que sí hombre bueno amiguetes ya tenemos ya tenemos 7 Days to Die Alpha 18 bueno eso es un poco mentira ya lo tengo yo ya lo tengo yo pero vosotros vais a tener que esperar hasta el lunes ¿vale? hasta el lunes ahora estamos en el evento este le han pasado una key bueno una key una clave una contraseña a varios streamers para que podamos probar el Alpha y el resto de la humanidad lo va a tener el lunes el lunes vais a poder jugar al Alpha 18 yo la he estado probando por encima y si bien hay algunos cambios que son un poco me en mi opinión hay cosas que son un poco raras han cambiado el combate cuerpo a cuerpo y me parece que no sé muy bien si eso me va a terminar de gustar va un poco raro pero luego hay un montón de contenido muy chulo tenemos un montón de armas nuevas tenemos nuevos puntos de interés tenemos nuevos mapas tenemos muchísimas construcciones nuevas y objetos armas habilidades han puesto un zombie nuevo que te revienta la casa porque es una especie de kamikaze es un hijo de puta lleva un C4 aquí en el pecho han puesto C4 también que podemos pegar y se le puede pegar a los zombies y es divertidísimo una puta maravilla o sea es que es la polla subiremos un vídeo por supuesto para hoy ya no pero para el lunes subiremos un vídeo de 7 Days to Die de esta nueva Alpha 18 enseñando un poquito las novedades y tal que seguro que lo vais a flipar y de momento no vamos a empezar la serie aún porque ahora estamos en la experimental Alpha 18 experimental eso significa que cada vez que vayan actualizando vamos a tener que empezar las partidas de cero y no quiero empezar una serie para luego tener que empezar una, dos, tres y cuatro veces voy a esperar un poquito hasta que se acerque la estable o que llegue a la estable ya veremos ya depende de lo que tarden hay veces que tardan poco hay veces que a lo mejor en un mes tenemos ya la estable o en una semana o en dos y en cuanto tengamos la versión estable ya comenzamos con la serie y ya volvemos con pancachos que las merdeles el impresionante que bueno se lo merece todo en esta vida ¿a que sí? yo creo que sí pues ya lo sabéis bueno amiguetes esto ha sido lo mejor de la semana ya sabéis lo mejorcito del mundillo de los videojuegos entretenimiento e internet en general así que nada espero que hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene no sé si viernes o sábado ya se verá con una nueva entrega de lo mejor de la semana así que hasta entonces besitos y nos vemos ¡Gracias!